¿Qué es la trazabilidad de medicamentos? Trazamep supone el desarrollo de una solución industrial, hardware más software, que permite la trazabilidad de medicamentos. Esta exigencia parte del Ministerio de Sanidad y Consumo a través del nuevo proyecto de Real Decreto sobre trazabilidad como recomendación de la Directiva 2003-94 de la Unión Europea. La solución minimiza no solo el coste de implantación de las diferentes partes implicadas, laboratorios, distribuidores y farmacias, sino también la alteración sobre el modelo de negocio actual que conlleva la incorporación de este sistema. Y para ello, la respuesta es un uso intensivo de tecnología. Actualmente, el sector farmacéutico en España atraviesa dificultades motivadas por la aplicación de nuevas políticas de control del gasto en medicamentos y el retraso en los pagos desde administraciones públicas. Por otro lado, dado que los precios son fijados por la administración, la diferenciación se basa en la calidad del servicio ofrecida por los distintos laboratorios, potenciando la competitividad entre almacenes de distribución. Con la aplicación del nuevo decreto de trazabilidad, resulta necesario el seguimiento basado en unidades de presentación desde el laboratorio hasta el consumidor final. Este requerimiento provoca un aumento de carga para todos los agentes en la distribución de medicamentos, que dificulta enormemente la operativa de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia. Sin embargo, la trazabilidad de medicamentos aporta grandes ventajas sociales, tales como la disminución del tiempo efectivo de retirada ante medicamentos en mal estado, la protección ante falsificación de medicamentos o la garantía de abastecimiento al consumidor. Ante estas circunstancias, Trazamez aborda el reto de facilitar la trazabilidad integral en el transporte de medicamentos y sin ralentizar la tarea del transportista. Y además, lo hace de manera no intrusiva. Así, siguiendo el paradigma de Internet de las Cosas, cada vehículo empleado en la distribución de medicamentos dispondrá de un sistema embarcado que le permite conocer los aspectos claves de su entorno. Y esto incluye la localización, la carga en cada momento y las acciones de transporte planificadas para cada ruta de transporte. De este modo, es capaz de detectar posibles errores en la entrega y notificar al transportista y al centro de control cualquier desviación sobre las acciones planificadas. Paralelamente, el proyecto ofrece servicios adicionales relacionados con la logística de última milla. A través del panel de control, se validan a posteriori cada una de las rutas de transporte ejecutadas, detectando las causas ante errores o desviaciones respecto a la planificación. El aplicativo incorpora, además, un sistema dinámico que planifica las rutas en base, tanto a la demanda como al número de transportes disponible. En caso de que surjan posibles incidencias en su pedido, el cliente recibe cumplida información inmediatamente. La arquitectura del sistema Trazamez se organiza en base a tres subsistemas interconectados. En primer lugar, el sistema embarcado. Por otro lado, la aplicación móvil de asistencia al transportista. Y finalmente, el panel de control. El sistema embarcado que se despliega sobre cada vehículo de transporte proporciona inteligencia para poder validar, de forma autónoma, el correcto desarrollo de cada ruta de transporte. Dispone de capacidad de geolocalización, asociando cada parada con uno de los puntos de ruta planificados. Así, cuando las puertas del vagón del vehículo se abren, el sistema de identificación de carga automáticamente reconoce e identifica los contenedores descargados, validando las acciones planificadas para ese punto de ruta. Si los elementos descargados coinciden con la especificación de la ruta, un indicativo en forma de semáforo verde valida la acción al transportista. En caso contrario, un semáforo rojo indica de forma no intrusiva una alteración de las acciones de transporte planificadas. Si la ruta continuara, pese a la detección de un error, el responsable del almacén de distribución recibe inmediatamente información de esa incidencia. Para facilitar el trabajo, el transportista recibe asistencia para la navegación e información en detalle ante cualquier incidencia detectada durante la ejecución de una ruta de transporte. La propia aplicación de asistencia Trazamed permite enviar notificaciones al centro de control del almacén y replanificar dinámicamente la ruta. A través del panel de control, el responsable de cada almacén de distribución puede monitorizar la flota y visualizar todas las incidencias en el mismo instante en el que se producen. Asimismo, el sistema permite realizar un estudio a posteriori de cada ruta, lo que resulta de gran ayuda para identificar las causas de incidencias en la distribución. Cuando el transportista llega al almacén, se registra en la aplicación móvil y selecciona la ruta a efectuar. De manera automática, en ese momento, el sistema embarcado, a través de tecnología Wi-Fi, descarga toda la información necesaria sobre la ruta que se acaba de planificar. Una vez el transportista abre el vagón de carga del vehículo, automáticamente este activa su sistema de identificación hasta que todos los contenedores incluidos en la misma hayan sido cargados. En ese momento, comienza el desarrollo de la ruta. Cada vez que el vehículo estaciona, el sistema comprueba su posición estableciendo la parada incluida en el plan de ruta. De esta forma, es capaz de identificar cuáles son los contenedores a descargar para así poder avisar ante cualquier error en el proceso de transporte. Dado que todos los contenedores están identificados mediante tecnologías, el sistema detecta los contenedores vacíos recuperados en cada punto de la ruta, evitando el extravío de los mismos. Cuando el vehículo retorna al almacén y los contenedores recuperados son descargados, el sistema fija la ruta como finalizada. En ese momento, el sistema embarcado registra la información de ruta con todos los detalles y queda almacenado en el servidor para su posterior revisión y análisis. En definitiva, Trazamed permite mejorar el transporte de medicamentos entre el almacén distribuidor y las oficinas de farmacias. Mediante un sistema no intrusivo en el actual modelo operativo, ofreciendo un sistema que se integra de manera directa con el robot de dispensación del almacén, reportando las incidencias en la distribución inmediatamente al responsable del almacén, permitiendo una monitorización pormenorizada de las rutas ejecutadas y además proporcionando un registro histórico de todas las cubetas servidas y recogidas. Si bien el despliegue inicial de la solución requiere la adaptación específica de todos los vehículos de transporte, la asimilación del sistema por parte del personal de transporte es inmediata, ya que no deben alterar sus tareas de transporte. Trazamed puede ser fácilmente adaptable a otros escenarios y entornos en los que la carga se transporta en contenedores que puedan ser identificados. A ello contribuirá el continuo abaratamiento de la tecnología RCID, lo que permitirá extender las funcionalidades de Trazamed a nuevos campos y sectores.